Radio TV Digital, Mágica El fenómeno El Niño se caracteriza por un calentamiento inusual de las aguas del Pacífico Ecuatorial que se manifiesta por una intensa sequía. ¿Qué podemos hacer ante esta amenaza para salvaguardar el sistema eléctrico y el agua? Desconecta los equipos que no estén en uso. Ajusta el aire acondicionado a 23 grados. Utiliza la luz natural. Sustituye bombillos incandescentes por luminarias ahorradoras. No dejes grifos abiertos cuando laves. Repara inmediatamente cualquier tipo de escape en grifos y sanitarios. Cuando te duches, cierra el grifo. El Niño no es un juego. Tómalo en serio. Soy consciente. Consumo eficiente. Radio TV Digital, Mágica La voz como verde en las comunidades En nombre del sistema matriz del valle Radio TV Digital, Mágica La voz poder de las comunidades La voz como verde en las comunidades María De la voz como verde en las comunidades